Amigos, el día de hoy nos vamos a ir a una aventura a Los Cabos. La Tania, la Arlet, la Chave y el Cero por allá. Y vamos a darle el grabar o todo para que se entiendan. Estamos aquí esperando a que nos hable. Aquí vamos ya, 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 vamos al avión y quédense pendientes. Aquí vamos a entrar ya. Buenos días, bienvenidos al vuelo 90-94 de Ibarobus. Un destino al aeropuerto. Amigos, ya vamos a despegar casi. Amigos, acabamos de llegar a Los Cabos. Vamos llegando y vamos a ver quién está ahí. Les digo, les digo. Abortemos y quedan. Estoy llegando con sus cosas. Vamos porque no podemos estar. Hasta luego, Kareli. Mucho gusto. Hola. Ahí viene usted, díselo. Vamos, pues, vamos. Ya ve, ya es la Kareli. Dijimos, la Kareli nos va a recibir una lona. No creo. ¿Ustedes qué piensan? Después de que se le cayó la suda, todavía trae el bote. ¿Y qué tiene? Es que le he encontrado un bote para ti. Ah, ahí está uno, mira, allá. No, no lo quiere tomar. Sí, no lo quiere tirar. ¿Y qué tiene? No lo quiere tirar. ¿Qué tiene? Ahí está. Vamos saliendo. Ya le quitamos el carro. Y ahí está nos van a instalarle. Una yipeta. Una yipeta. Ella es Kareli. La que nos va a dar posada en su casa. Pues ya qué. Es broma. No, ya me va a ir. No, sí quiero que se queden todos. Aquí vamos a querer vivir, de hecho. No te queremos decir. Aquí vamos ya. Rumbo a... ¿Dónde? La Paz, Baja California. La Kareli, la Tania. La Chave y la Arlet y el Cera ya manejando. Y yo. Estamos en Todos Santos. Un pueblito mágico aquí en la Baja California. Sur. Aquí la Kareli. La estrella de los cabos. Por aquí andamos. Ya llegamos. ¿Cómo andas? Vamos a ir a pistear. A pistear. Ando al 100. Pero la verdad es que tengo un imprevisto. Es comacal. Entonces, pero ya. Y aquí, ¿aí en dónde nos paramos? ¿A qué es la farmacia a comprar? La farmacia a comprar. Algo para que se me baje. Espero que también me pegue. Espero que también me aliviane. Yo le he hecho todo lo que a pendeje. Un patito. Otro no. Ay, pirros. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Tania. Tania, baila pues. Tania, ¿por qué no bailas, Tania? Tania, baila. Tania, baila. La carelli con el Willis. La llave con el Eduardito. Me metí a la cámara. No, ya. A mí. Basta, basta, bata, 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 hey, 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 hey! Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. aquí vamos ya al arco del triunfo un saludo 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 un saludo